Guerra total por la herencia de Luis Rusconi, bienes declarados, no, bienes declarados, bienes no declarados, millones y amenazas, fíjate, así empieza. ¡Qué vergüenza! Guerra total por la herencia Rusconi. El apellido Rusconi es sinónimo del buen vivir, es que Luis fue uno de los últimos Bon Vivant porteño, un señor culto y repleto de negocios. Con el campo, el arte y la arquitectura, tuvo varios matrimonios y con el devenir de los hijos comenzó una guerra sin tregua. Hay millones de dólares en juego, mansiones y un sinfín de cosas que faltan de velar. Todo esto habría resultado muy jugoso para su última pareja, Ana Soriano, quien se plantó contra todos. Del otro lado quedaron pedaleando en el aire los hijos que tuvo el empresario con Mora Furtado y Neki Galotti. Su relación con los hijos de su marido y Neki, ¿cómo era? Ay, pasaron muchos años chicos, son muy grandes los chicos de Neki. Cuando yo me separé de él, que podría haber hecho la división de bienes, ponerla en venta y quedarnos la mitad cada una de la plata, yo le dije, Luis, yo no puedo sostener estas propiedades, no tengo el sustento, la solvencia, y no la vendamos. Es hermoso que quede algún día para nuestros hijos, para María o para los hijos que vos tengas, no me importa. ¿Cómo hubo un testamento para perjudicar a los hijos de Neki? Pero, por favor, son decisiones de Luis. Lo que hizo Luis lo hizo en vida. Diez años enfermo, montones de problemas, tuvo problemas de todo tipo, de salud, económicos. Por favor, me dejan pasar. ¿Por qué del otro lado cree que a lo mejor es... No sufre, por favor. Por favor, él llora todos los días. Por favor. El tiempo de haber fallecido el padre de los chicos, ellos se acercan a esa simplemente para poner todas las cosas en orden, como corresponde. ¿Dónde? Y, bueno, ella empezó a decir que era todo de ella. Yo no sé bien cómo fue la cosa, pero terminaron en manos de abogados, porque es como si a ellos no les hubiera correspondido nada. La única intención, más allá de lo que ha sucedido, que es que esta mujer, por métodos espurios, absolutamente, se ha quedado como manejando algo o de dueña de algo que no le corresponde. El fin último es que nuestros hijos hereden lo que tienen que heredar de su padre, ni más ni menos. Es lo natural. Ella, además, no tiene ningún tipo de límite. ¿Le dolió eso, lo que dijo Necky? Sí, a mi hijo le duele mucho. ¿Y a usted? A mí también. ¿Cómo está la familia? Bien. Mi hijo tiene 19 años, el papá estuvo enfermo 10 años conmigo. Está todo dicho. Todos esos movimientos espurios para sacarlos del medio y desheredarlos debe haber venido desde hace mucho tiempo. No sé, la verdad no sé, no sé. No sé porque la verdad que las cosas tienen que ser como son y como las dicta la ley y no hay por qué hacer tejes y manejes. Bueno, muy bien. Ahí está. El informe plantea la situación. También le damos la bienvenida y le agradecemos a Mariano Chese que nos está acompañando en el día de hoy. Es un placer. Recién decías la palabra testamento, te escuché decir. Claro, qué extraño que un hombre con semejante vida, ¿no? Intensa, fuerte, con tantas esposas, tantos hijos, no deje acomodada la historia con un testamento, ya que puede disponer, según el Código Civil y Comercial reformado en 2015, de un tercio. Es decir, un tercio de su patrimonio puede testarlo. Claro. Es decir, ¿por qué no hacen...? A ver, ¿cuánto tenía hijos con esta mujer? Sí, un hijo. ¿Cuánto? Un hijo. Un hijo. Bien, ese es el heredero forzoso, como los hijos de... De Necky Galotti y de Mora Furtado. Cuatro hijos. Tienen derecho. Tienen el daño de derecho. Un tercio del testamento se puede, digamos, decidir, digamos. Exactamente. No eran, digamos, de, a ver, propiedades directas, sino que había un conjunto de capital accionario en compañías que aparentemente, según lo que dijeron en su momento, Mora y Necky, se habían transferido por un valor ínfimo a su última mujer. Totalmente. Ahí tienes una maniobra para eludir la historia. No eran, digamos, de, a ver.